¡Aterricé de emergencia el helicóptero, salvé a la reina y todos empezaron a cantar de alegría! ¡Feliz noche de brujas! Alias, Día de Caramelos Alias, el mejor día del año Alias, la fiesta de los dulces ¿Quién quiere pedir dulce o truco? Y fue entonces cuando decidí cambiar el agua fría por el agua a temperatura ambiente ¡Sí, tiene sentido! ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué siguen hablando cuando podríamos estar afuera recibiendo dulces? Ginger, somos adultos. Si queremos dulces, solo los compramos ¡Oh! Entonces me van a acompañar mientras yo pido dulces Creo que no lo comprendes. Esta noche, eso no está en nuestros planes ¡Espera! ¡Un momento! ¿Estás diciendo...? ¡La mano! Disculpa Escucha, hace frío, es de noche. Hank aún no me ha devuelto el disfraz de buzo Era un disfraz. Por eso la etiqueta decía no usar bajo el agua En conclusión, no creo que celebremos Noche de Brujas este año ¡No! ¡Habrá dulces! ¡Oh! 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 ¡Oh Ginger, ahora soy un adulto. Bebo agua a temperatura ambiente. No puedo andar por ahí con niños disfrazados. Se arrepentirán por no llevarme a la noche de brujas y por decir cosas tan feas sobre mí. No dijimos nada feo sobre ti, Ginger. Pero seguro lo pensaron. Nos descubriste. Muy bien. ¿Quién está listo para ver el maratón de Asusta un montón? ¡Yo! Usted está a punto de entrar en un lugar más allá y más allá del más allá. Aquí algunas cosas son iguales y otras diferentes. ¿Acaso los fantasmas y los alienígenas existen? ¿Qué hace el ratón Pérez con todos los dientes? No todo es blanco y negro. Pero este programa sí. Acaban de cruzar hacia la zona oscura. ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¿En verdad escogieron un viejo programa en blanco y negro para el Asusta un montón? ¿Qué importa que sea en blanco y negro? ¡Es aburrido! ¡Es noche de brujas! ¡El asusto un montón debería dar miedo! ¡Oh, contraer mi horror! El blanco y negro puede ser muy terrorífico. Sobre todo si uso esto. La app de teleinmersión total. Hará que te sientas dentro del programa. Esta noche les temblarán hasta las botas. ¡Uy! ¡Qué miedo tengo! ¡Lo vas a tener! ¡Guau! ¿Es de verdad? ¡Esto es genial! Es como si estuviéramos en la zona oscura. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tal vez lo estemos! ¡Inmersión total! Hoy nuestra historia trata sobre un monstruo. No de uno que acecha en la sombra. Ni un monstruo con garras o colmillos. Este monstruo es pequeño y lindo niño. ¡Muy bien! ¡Escúchenme! Como soy tan bueno, les voy a dar una última oportunidad. Pueden salir ahora de dulce o truco conmigo... ...o pueden sufrir las consecuencias. ¡Ninger! ¡Deja de ser insistente! ¿Cuántas veces tenemos que decirte que no? No, 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 no. ¿Qué ocurrió? ¿A dónde se fue Ben? ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¿Y ahora? ¿Quieren que los convierta en una app? ¿O van a hacer exactamente lo que les dirán? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Y qué creen que están haciendo? Solo descansando, Ginger Estamos agotados de cumplir tus divertidas órdenes ¡Apaga ya la tele, Hank! ¡No puedo! ¡El episodio especial de Bongo y McGillicuddy va a comenzar! Digo, no puedo hacerlo ¡El episodio especial de Bongo y McGillicuddy va a comenzar! ¡Apagala ya, Hank! ¡O te encerraré en mi teléfono como lo hice con Ben! ¡No puedo hacerlo! ¡Última advertencia! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por favor, ten piedad! ¡Literalmente no puedo apagar el teléfono sin Bongo y McGillicuddy están ahí! ¿Alguien más? ¡Por favor, Ginger! ¡Esto ya no es gracioso! ¡Sácanlo! ¡Muy bien! ¡Llegó la hora de dulce o truco! Tom, tú llevarás las bolsas extra ¡Genial! Y Angela, tú me llevarás a mí para que no me duela los pies Buena idea, ¿verdad, Angela? Angela, ¿pero qué haces? No pienso seguir haciendo lo que quiere, Ginger ¿Disculpa? ¿Ya me ahogiste? Dije que no volveré a hacerte caso Solo eres un mocoso que se enfada cuando no se sale con la suya ¡Y ya tuve suficiente! ¡No! ¡Por favor, sácameme de aquí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Dulces! ¡Ya basta, Ginger! No puedes pisotear así a la gente Ni intimidarles para que hagan lo que tú quieres ¡Muy gracioso! ¡Pero claro que sí! ¡Puedo hacerlo! Ginger, Ginger, escucha Solo quería decirte que lo siento, de verdad Por todo esto de correr, gritar y esconderme En realidad me gustan tus órdenes Solo dame otra más para que la cumpla y ya mismo Lo siento, Tom Es muy tarde ¡Tú viste tu oportunidad! ¡Ginger, por favor, no! ¡Tom! Hola, Tom ¿Qué es esto? Esperen, ¿estamos en...? Sí, dentro del teléfono de Ginger Y parece que estamos atrapados Al principio todo era muy mal Pero de pronto, el sofá y la tele aparecieron de la nada ¡Fue asombroso! ¡Habla por ti! Al aparecer, el sofá cayó sobre mí ¿Y eso cómo ocurrió? ¿Qué ruido es ese? ¿Cuál ruido? ¡Ven a tu izquierda! ¡Era para que saltaras! ¿Están seguros de que no podemos escapar? Tiene que haber algún modo de salir de aquí No veo ningún muro ni puerta Es como si estuviéramos en un plano de existencia distinto o algo así Bueno, al menos no estamos tirados por el garaje Siempre decimos que nos hace falta salir más Y por fin lo hicimos ¡Estoy orgullosa! ¿Saben? Esto es lo mismo que les ocurrió a los protagonistas de un episodio del Sol a Oscura Supongo que deberíamos hacer lo mismo que ellos ¿Ah, sí? ¿Quise decir sí? ¿Y qué es? ¿Rendirse? ¿Rendirse? ¿Dices que dejemos de intentar escapar? Sí No hay salida Así que, pongámonos cómodos ¿Estás loco? No pienso rendirme tan fácilmente Oye, Ginger Escúchame allá afuera No te vas a salir con la tuya Vamos a escapar de algún modo Y cuando lo hagamos Te espero ¡Oh, qué es eso! ¡Salta! ¡Basta, por favor, Ginger! ¡Basta! ¡Haremos lo que quieras! ¡Ginger, por favor! ¿Y ahora qué? ¡Querén ir a buscarlo! ¿Eso? Fue... ¡Aterrador! Les dije que lo antiguo podía ser bueno y dar miedo Ustedes no creen que algo así podría pasar, ¿verdad? Es decir, solo en la tele, pero no creen que... Hola, chicos, he vuelto Y tengo un montón de dulces ¿Qué les está pasando, chicos? Nada No, no es nada Todo está muy bien Está perfecto Muy bien Me alegro ¡Miren! ¡La zona oscura! Recuerdo esta serie Solía verla con mis padres Me decían que les recordaba a uno de los personajes Pero no me acuerdo cuál ¿No es extraño? Dije... ¿No es muy extraño? ¡Lamas y caballeros! El mejor talento natural que haya presionado una pantalla Contra Ben ¿Cámate? ¡Lamas y caballeros! ¿ CF? modified